Hoy estamos para ver cómo quitar las manchitas que Vi tiene justo aquí No sé si las veis, estas manchitas aquí de los ojos Como podéis ver, ella no tiene ninguna mancha dentro del ojo La mancha está fuera Para estas manchitas lo mejor es trabajarlas en mojado Con lo cual nos iremos a la mañana Necesitamos esto, un tipo de peine que le llaman sacapulas Y después simplemente la toalla Aquí tenemos, he preparado la solución Esta es una solución con suavizante Y tenemos nuestro peine que os he enseñado antes Así que simplemente, más que aplicar directamente el agua Lo que haremos será aplicar nuestra solución directamente, no en los ojos Vamos a tapar el ojo Y vamos a mojar solamente esta parte Dejarlo actuar unos militejos Y después os vuelvo a conectar Lo he dejado actuar unos minutos Y ahora simplemente cogemos y peinamos Si os fijáis Está quedando esto Está quedando la suciedad en el peine Si veis que queda y que os pasa entre medias Como me está pasando a mí Lo que yo hago, porque veis aquí, tenéis la suciedad Que está cogiendo el peine Pero si veis sería coger una cuchilla de stripping Que utilizamos para stripping Esta es una cuchilla antiguo que tengo de stripping Y voy a hacer lo mismo Lo voy a pasar aquí Lo voy a pasar aquí Suavemente, por favor, que tenemos el ojo Entonces simplemente no apretamos Lo utilizamos como si fuera un peine Si os fijáis es como un peine No estoy apretando ni así Ni de ninguna manera Simplemente hago así Y ahora simplemente nos vamos al baño Y ya estará Por cierto, por si alguien no se había dado cuenta Todo esto es lo que he sacado De los dos ojitos Así que ya lo sabéis Esto de aquí pincha Con lo cual no se aprieta Es como un peine, se pasa suave Porque lo que queremos es quitar Todas estas cositas que han ido saliendo Del ojito de ti A punto de ir a dormir al sofá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!